Pueden sentarse, por favor. Vamos en este momento, señoras y señores, a proceder a esta firma. Justamente, la presente declaración conjunta tiene por objeto facilitar los mecanismos que posibiliten el desarrollo de servicios aéreos modernos e innovadores entre ambos países, permitiendo que todas las operaciones aéreas que se realicen entre ambos territorios sean consideradas como locales o domésticas. Procederán los excelentísimos, señores presidentes, a esta importante firma. En este instante lo hace el excelentísimo señor presidente de Guatemala, Alejandro Llamatey. Le corresponde en este instante al excelentísimo señor presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Aplaudamos en este instante porque estamos reafirmando el respeto a los principios consagrados en el derecho internacional y que constituyen el marco de acción de las relaciones entre ambos países. Escucharemos a continuación las palabras del excelentísimo señor presidente de la República de El Salvador, Nayib Bukele. Bueno, muchas gracias a todos. Este día estamos firmando algo histórico junto con mi amigo, el presidente Yamatey. Hoy estamos firmando una carta de entendimiento que va más allá de eso, es básicamente estamos convirtiendo al Salvador y a Guatemala en países que siempre se han dicho hermanos, pero que no hemos trabajado como hermanos. Y ahora sí lo vamos a hacer. Esto lo que va a facilitar es de que los vuelos que vengan de Guatemala, El Salvador o viceversa, se traten como vuelos domésticos. Es decir, viajar de aquí, El Salvador a Guatemala, sería como viajar internamente dentro de Guatemala o dentro de El Salvador. Yo creo que esto es el inicio de varias cosas que vamos a iniciar, que estuvimos conversando con el presidente Yamatey hace unos momentos y lo platicamos también el día de su toma de posesión ahí en Guatemala. Y son proyectos para que esto que se está firmando ahora para los vuelos también sea para las fronteras. Incluso en broma me preguntaba el presidente, bueno, ¿y a qué horas arrancamos esas fronteras? Pues si lo hacemos de un solo paso libre para todos y vamos a trabajar para eso. Creo que, bueno, voy a dejarle que él lo diga, pero la verdad es que creo que hay mucho que podemos hacer juntos. Y siempre se habla de la Unión Centroamericana, de formas para estar más unidos, más conectados, y casi siempre queda en discurso. Y si vemos, se han conformado organismos internacionales, el SICA, el CIEC, el Parlase, en la Corte Centroamericana, etcétera, y el CA4. Y la realidad es que, pero al final el pueblo no siente los beneficios de todo esto. Lo que queremos hacer ahora es pasar de los discursos, pasar de las mesas de trabajo, pasar de las buenas intenciones a los hechos. Y que la gente vea realmente cómo podemos unir en todos estos diversos temas, estos dos países que tenemos una historia común y por ende deberíamos de tener un destino común también. Además, creo que no siempre se encuentra esa sinergia cuando hay dos presidentes. Normalmente, pues uno va a jalar por un lado, otro va a jalar por el otro. En el caso del presidente Yamatey, pues creo que ambos estamos jalando por el mismo lado. Ambos tenemos una visión similar de lo que queremos para nuestros países. Y realmente me esperanza mucho ver lo que podemos hacer para nuestras economías, para nuestros turistas, para el pueblo, para ambos pueblos, que al final lo que quieren es bienestar, más empleo, desarrollo económico. Y creo que eso vamos a lograrlo con esto, no sólo con este paso que estamos dando, sino con todos los demás pasos que vamos a dar en los próximos meses, pero voy a dejar que nuestro huésped lo diga. Muchas gracias. Enseguida, las palabras del excelentísimo señor presidente de la República de Guatemala, Alejandro Yamatey. Muchas gracias, presidente Bukele. Gracias por recibirnos aquí hoy. Gracias a ustedes, estimados amigos de la prensa. Efectivamente, con el presidente Bukele, desde que yo salí directo y vine, fue el primer país que visité, fue El Salvador, porque para mí es muy importante la relación con El Salvador. Encontré a una persona como que tenemos, estamos, como él lo dice, en la misma sintonía, en la misma frecuencia, y eso nos hace poder concretar cosas muy rápidas. Hoy hemos firmado la posibilidad de que los vuelos entre los dos países sean domésticos. Eso abre infinitamente muchas posibilidades de mejorar el comercio. Vamos a poder tener líneas aéreas que van a bajar el costo entre los dos países. Vamos a poder tener mucho más expedito el paso. Pero además de eso, hemos concluido con el presidente Bukele que se tienen que reunir las personas encargadas del tema de fronteras, de migración, para que podamos, en el término más allá de un mes, estar eliminando las fronteras de personas entre El Salvador y Guatemala. Y en los siguientes tres, cuatro meses, estar eliminando las fronteras de aduanas, de mercancías, de manera que el sueño tan añorado de tener libre tránsito de personas y mercancías entre Guatemala y El Salvador sea una realidad. Eso va a facilitar el comercio, va a facilitar la Unión Centroamericana. Hemos hablado con el presidente Bukele sobre la necesidad de que planteemos al Banco Centroamericano de Integración Económica, que el proyecto del tren que estamos viendo los dos, cada quien en su país, lo unamos en un solo proyecto y hemos ofrecido al Salvador algo sin precedentes en la historia de la integración centroamericana. Y hoy quiero anunciarlo públicamente porque vamos a explorar ya, cuanto antes, la posibilidad de que El Salvador tenga un puerto en el Atlántico, en el Atlántico guatemalteco. De manera... De manera de todavía seguir integrándonos más, en donde nosotros estaríamos dándolo, entregándolo en una concesión de una alianza público-privada hacia El Salvador, para que pudiera desarrollarlo. Necesitamos ver los estamentos legales, jurídicos, de los pasos que hay que seguir, de los ministros de Economía y principiar a caminar en eso. Es un ofrecimiento que le hemos hecho a El Salvador. Consideramos que es lo justo y lo correcto. Eso ayudaría muchísimo a la integración centroamericana. La integración centroamericana no se da con discursos. La integración centroamericana se da con hechos. Y hoy, por ejemplo, para poder decir, vamos a tener un libre tránsito de personas entre Guatemala y El Salvador, también hemos hablado de que las órdenes de arraigo tengan que ser binacionales. Por ejemplo, que una persona es buscada aquí en El Salvador y se va a agarrar el avión en Guatemala, allá sea detenido y entregado inmediatamente. O al revés, de manera que la orden de arraigo sea binacional para que pueda darse en una verdadera totalidad la integración del libre tránsito de las personas. Nosotros creemos, presidente Bukele, que si unimos El Salvador y Guatemala en este tipo de acciones, vamos a poder hacer que los demás países de Centroamérica los invitamos a que nos sigan, a que integremos, a que hagamos la unión aduanera real desde Guatemala hasta Panamá, en donde logremos incorporar a la República Dominicana en esa unión aduanera, donde podamos, por fin, los países centroamericanos utilizar en esa visión de integración con República Dominicana, que República Dominicana sea la puerta a la entrada a nuestro, a abrir los mercados allá en el área del Caribe, cosa que hoy por hoy lo hemos negado, y hemos desaprovechado la oportunidad de hacerlo. Bueno, presidente Bukele, reciba usted de parte del pueblo y del gobierno de Guatemala nuestro más amplio deseo de colaboración, de trabajo en conjunto, de combate al tráfico de ilícitos, de combate a las maras, como lo estamos haciendo, en fin, y que logremos cada día acercarnos más para que las dos naciones, los dos ciudadanos de los dos países, cada día nos miremos más como lo que nos debemos de ver. Centroamericanos, perfectamente relacionados uno con el otro. Y se los digo yo, que mi abuelo era salvadoreño, santaneco, y por lo tanto, por sangre corre una parte de salvadoreño, se lo digo con mucho orgullo, y para mí lograr la integración centroamericana es fundamental, y el ejemplo que estamos dando entre Guatemala y El Salvador, creo que es de los pasos trascendentales que no se habían dado. Muchísimas gracias. Bien, señoras y señores, aplaudimos este momento la participación de los excelentísimos señores mandatarios, y de inmediato pasamos a la conferencia de prensa. Adelante, licenciada Alejandra Arenigar. Bien, iniciamos con Melissa Pacheco, de la prensa gráfica. Buenas tardes. Quiero que me expliquen un poco más a detalle cómo se proyecta esto de la eliminación de las fronteras para el paso de mercancías y para el paso de ciudadanos. Ya confirmaron que el plan de que El Salvador tenga un puerto en Guatemala, ¿cómo avanzan estas pláticas? ¿Y qué implica también de parte de Guatemala y de parte de El Salvador? Y al presidente Bukele, diputados del FMLN cuestionan la ausencia de la ministra de Salud en cuanto al tema del coronavirus y en cuanto al tema de la crisis generada por el tema del agua. ¿Por qué no aparece la ministra, presidente? Eliminar las fronteras es una decisión que es factible hacerla entre los dos países. Primero, tenemos que superar el tema de eliminar las fronteras de personas que hoy por hoy existen. Tan ridículo como que al pasar la frontera le dan a uno un papelito. Eso es todo el control, un papelito que dice tres y van tres gentes en el carro, uno si va a uno y lo tiene que entregar a uno al policía del otro lado del puente y es el control fronterizo que hay. Eso y la carabina de Ambrose es igual a nada. Eso lo que estamos planeando es quitemos las fronteras de una vez, eliminémoslas para las personas. Que usted pueda ir a Guatemala o yo pueda venir a El Salvador como que me estoy pasando de aquí a Chalachenango o como que voy allá en Guatemala a la antigua Guatemala, exactamente igual, sin restricción. Como sucede en Europa. Si yo entré a Europa por España puedo irme a Francia y nadie me pide un papel. Me piden el papel si salgo de Francia. Exactamente lo mismo. Es la auténtica integración. Esa sería la primera. La segunda sería lograr que eliminemos las barreras de las aduanas de manera que el libre tránsito de mercancías pueda darse también. Esa es un proceso un poco más largo porque nos tenemos que poner de acuerdo en los dos gobiernos. Hay que firmar papeles en donde podamos eliminar las aduanas de mercancías respetando que las mercancías que entren por El Salvador y vayan para Guatemala pues hayan pagado los impuestos en El Salvador y no tengan que pagarlos en Guatemala. O lo que ha entrado en Guatemala venga para El Salvador y no tenga que parar en El Salvador. Esa es la parte. Por eso creemos que nos va a llevar unos tres meses poder afinar eso para poder tener las dos cosas y haber eliminado esos obstáculos a la integración que se llaman hoy por hoy fronteras. En el tema del puerto es un ofrecimiento que se le ha hecho a El Salvador que tenemos que principiar a trabajar cuanto antes es de ponerle ruedas al carrito y principiar a caminar para que podamos tenerlo. Es un ofrecimiento en serio del gobierno de Guatemala para que podamos lograr la integración centroamericana. Me adelanté a contárselo antes que al presidente Bukele al presidente del SICA la semana pasada para poder contar también con el apoyo del SICA en la elaboración de todos los dictámenes desde el punto de vista de los acuerdos de integración Tegucigalpa etcétera etcétera para que podamos en base a esos acuerdos hacerle poder entrarle a la formulación del proyecto del puerto en el Atlántico como un lugar para El Salvador pueda llevar sus mercaderías al otro lado. Sí, bien solo quería agregar un par de cosas yo creo que tenemos que ver lo histórico de lo que estamos haciendo ahora y es que bueno en primer lugar estamos ya funciona el sistema de los vuelos abiertos en el sentido de que van es un vuelo interno pero 30 días de aquí va a ser también en vía terrestre en donde como dijo el presidente Yamatei para ir a Guatemala va a ser como que vayamos a Chalatenango o a Chapanzo o lo que más largo pero no va a tener que pasar por ningún control los controles van a ser dentro de nuestros mismos países para entrar y si hay alguien que se pasa a Guatemala o a El Salvador evadiendo alguna orden de captura no va a estar evadiendo nada porque vamos a tener los arraigos en ambos países es decir si alguien se pasa de Guatemala a El Salvador queriendo salir de El Salvador a otro lado aquí lo vamos a atrapar de la misma manera que pasaría en Guatemala y de la misma manera que pasa en Europa además luego el tema de Unión Aduanera pues creo que esto va mucho más allá que una simple Unión Aduanera estamos planteando quitar las aduanas entre nuestros países y que y que pues si entró por Guatemala puede entrar a El Salvador y si entra por El Salvador puede entrar a Guatemala esto es algo que va mucho más allá de cualquier tratado de libre comercio esto es algo que va mucho más allá que cualquier integración aduanera estamos hablando que básicamente para temas aduanales sería el mismo país y en el caso del puerto en El Atlántico básicamente sería nuestra salida al mar en El Atlántico evidentemente como los arduaños van a poder pasar a Guatemala pues pueden ir a las playas y de de El Atlántico de Guatemala que igual los guatemaltecos de El Salvador pero además de eso nuestras mercancías van a poder ir al Atlántico y viceversa van a poder entrar por El Atlántico y llegar hasta El Salvador y como va a haber unión aduanera entonces lo que se descargue en el puerto del Atlántico va a poder venir directamente al Salvador o al puerto de Acajutla y viceversa esto es algo creo que histórico no recuerdo que haya pasado algo tan grande en cuanto a Unión Centroamericana se refiere en los últimos siglos pasados y en este creo que creo que lo que se está haciendo aquí es una unión real y lo que se va a suceder es de que probablemente otros países de Centroamérica van a querer unirse y hacerlo similar y bueno como dije hace un rato si nos tenemos una historia común pues por qué no tener un destino común y estoy seguro que esto va a beneficiar muchísimo a El Salvador pero también va a beneficiar muchísimo a Guatemala toda la inversión que vamos a hacer en ese puerto y en los alrededores hoteles empresas de logística etcétera pues va a desarrollar una zona de Guatemala y va a generar empleo en Guatemala pero a la vez va a generar desarrollo económico y empleos en El Salvador así que creo que es obvio la gente dice si unidos somos más fuertes unidos somos vamos a hacer más cosas pero casi nunca le llevamos a la acción y aquí la estamos llevando a la acción y eso pues definitivamente los resultados se van a ver de inmediato en el tema de la ministra creo que hoy hubo una reunión sobre el tema del coronavirus en las imágenes que yo vi estaba en la junta de todos los demás ministros y gente que estén en eso de hecho hemos destinado 8.6 millones de dólares al combate del coronavirus gracias a Dios no hay ningún caso ni en sospecha ni mucho menos evidentemente confirmado pero no hay ni siquiera en sospecha y lo que hemos hecho es poner más controles cámaras térmicas para sitios de cuarentena para detectar si algún turista viene con fiebre o algo para ponerlo en sospecha y ponerlo en cuarentena gracias a Dios no ha pasado tampoco en Guatemala y pues es importante que que también nosotros tomemos las precauciones debidas que se han anunciado lavar bien las frutas y verduras taparse la cara antes de estornudar etcétera tomar las recomendaciones que chequearse si uno percibe que tiene alguna fiebre o algún tipo de gripe pudiera ser algo normal pero pudiera no serlo así que tratar de ir inmediatamente a la unidad de salud más cercana a tener el tratamiento adecuado entiendo internacionalmente se está tratando de desarrollar una vacuna rápido que al final es lo único que va a tener una epidemia internacional que todavía no ha sido decretada ni epidemia ni siquiera la emergencia internacional por la OMS pero si se llegara a decretar lo único que va a tener una epidemia esparcirse internacionalmente es una vacuna así que bueno eso esperamos que se desarrolle rápido mientras tanto El Salvador está libre de casos y va primero Dios vamos a poderlo mantener libre de casos poniendo los controles y la tecnología necesaria en el aeropuerto y en la frontera Escuchamos a Enrique López de Canal 12 Buenas tardes señor presidente puntualmente sé que ya ha estado ya ha abordado usted este tema pero puntualmente para pasar del discurso a un hecho concreto para darle un real cumplimiento bien estamos en vivo y en directo desde el salón de honor de casa presidencial salvadoreña donde se desarrolla en este momento la conferencia de prensa hemos perdido brevemente las luces pero ya estamos de nuevo con la señal correspondiente y el sonido que precisamente es necesario para las preguntas y respuestas en esta rueda de prensa perfecto presidente le mencionaba si puntualmente puede decirme cómo se va a pasar de un discurso a un hecho para lograr esta unión centroamericana y también la unión aduanera y para el presidente Yamatei semanas antes de su toma de posesión vino a El Salvador una comitiva para conocer el plan control territorial luego en su primer discurso usted instó a los países de la región a unir esfuerzo para combatir a las estructuras la pregunta concreta ¿es el plan control territorial una buena base para empezar a implementar acciones a nivel del triángulo norte en contra de las estructuras? Bien con el tema de la de la unión pues lo hemos hablado creo que el presidente Yamatei lo explicó básicamente la de los vuelos domésticos inicia ya ya está firmada ya está ejecutada ya funciona con el tema del paso libre de personas esperamos tenerlo en 30 días tenemos que aprobar algunas cosas pero esperamos tenerlo listo en 30 días y que cualquier salvadoreño o guatemalteco pueda cruzar como que estuviera en el mismo país con el tema de cruzar mercancías evidentemente tienen que va a durar un poco más tiempo probablemente unos tres meses porque se tiene que hacer ver temas logísticos ver temas de impuestos aranceles etcétera pero bueno cuando hay voluntad se pueden hacer las cosas y al presidente Yamatei a este servidor le sobra la voluntad para llevarlo a cabo lo más rápido posible y como dijiste pasemos del discurso a los hechos y en el caso del puerto pues eso puede llevarse un poquito más evidentemente pero está está la total voluntad del presidente de Guatemala y está obviamente nuestra total voluntad también de hacerlo así que espero que se haga lo más rápido posible y luego empezar a poder empezar a hacer las inversiones en infraestructura logística y en conexión incluso mencionábamos lo de unir ambos trenes logísticos para poder llevar mercancías de puerto a puerto en tren aparte de la de la forma normal en camiones en el tema bueno el otro presidente estamos creemos que venimos a conocer mandó mandé a nuestro equipo de seguridad conocer el plan del presidente Bukele no es no hicimos un copy paste porque las condiciones no son exactamente las mismas pero estamos nosotros en un plan de control territorial muy fuerte de hecho hemos decretado en las últimas dos fines de semana dos decretos de prevención que nos lo permite la ley de orden público hemos logrado desarticular ya varias clicas y vamos a seguir muy fuertemente pero aquí viene un tema interesante que es el tema dentro de la integración que tenemos que buscar que es homologar las penas homologar las sanciones homologar los castigos de manera que cuando echen Baigón aquí las cucarachas no se vayan para allá porque piensen que allá lo van a encontrar más fácil ni cuando echemos allá Baigón las cucarachas se vengan para acá sino que efectivamente encontremos que los estamentos legales son iguales para los dos países ese es un proceso que tenemos que ir para homologar no sólo en el tema de la pandilla y mucho más allá es decir homologar en nuestras estructuras de los códigos penales de manera que podamos tener mismas penas para mismos delitos y podamos actuar de una manera mucho más eficiente con los dos sistemas de justicia para que sean equiparados y creemos nosotros que estamos dándole buenos resultados la gente está muy contenta en Guatemala hemos visto y hemos seguido muy de cerca las buenas acciones que han implementado aquí en el tema de seguridad con el programa novedosísimo del presidente Buquel lo hemos venido monitoreando muy muy de cerca lo felicitamos incluso la vez pasada por los logros que ha obtenido sin precedentes y esperamos nosotros tener con nuestro nuestro propio sistema tener esos resultados de hecho de hecho puedo decirles que en dos de las comisarías más peligrosas de Guatemala la número 14 y la número 16 no hemos tenido en los últimos 15 días mi ontem invincible y hemos logrado tener una presencia conjunta de la policía y del ejército en una reunión muy grande con el ministerio público donde estamos trabajando ellos y los presidentes en la historia de Guadalajara en la política del mundo es novedosísima la forma en la que estamos trabajando Entonces, en el año 2003 si es una buena base si ustedes votaron a ciertas acciones, les implementaron en su país, Honduras podría hacer lo mismo se convierte en una buena base para Yo creo que nosotros vimos el plan del presidente Bukele que muy gentilmente nos dio la oportunidad de venirlo a conocer al detalle para poder nosotros evaluar cómo podríamos nosotros implementar acciones que pudieran hacer que tuvieran los mismos resultados, aunque por nuestra legislación puede ser cosa distinta pero al final lo que buscamos es un control que va muchísimo más allá de simplemente tener presencia sino que es recuperar por eso en Guatemala se llama control y recuperación porque no solo estamos controlando por ejemplo, vamos a hacer una conferencia de prensa mañana en donde vamos a ver a la gente a la gente con la policía niños, hombres, mujeres y la policía pintando los grafitis poniendo la bandera de Guatemala y principiando a decir esta calle ya es de nosotros ya se la quitamos, ya la recuperamos en calles que estaban abandonadas hemos encontrado casas que los mareros llaman destroyer que han hecho que la gente abandone las casas y las usan como parapetos las estamos recuperando muchas de esas casas en lo que aparecen los dueños y se las devolvemos la municipalidad de Villanueva en el caso de Villanueva las va a agarrar las va a utilizar como centros comunales para que en lo que aparecen los dueños originales les podamos dar un uso y no estén así abandonadas en fin yo creo que hay cosas muy similares gracias a la a lo que el presidente Buquere nos enseñó porque nos enseñó con los meses de anticipo que él tenía que estar en el gobierno nosotros estuvimos como decimos en buen chapín con el ojo al Cristo viendo que resultados le da venimos a conocerlo yo les puedo decir que si bien es cierto nos ha servido de base para poderlo hacer creo que es correcto pero tenemos que lograr que esa lucha contra las estructuras criminales transnacionales sean seamos transnacionalmente enfrentadas no podemos evitar cada uno sino que al contrario tenemos que trabajar de la mano yo creo que lo hemos estado haciendo aquí y en el tema de seguridad creo que vamos a ver vamos a profundizar muchísimo más allá cuando logremos seguir trabajando en conjunto y podamos implementar servicios de enlace de información para que podamos perseguir a la gente entre los dos países y ojalá con Honduras también para que esas estructuras que tienden a moverse no se sigan moviendo y las perseguiamos de igual forma en los tres países y políticos y políticos también porque se nos escapó uno a mí también se me escapó un poco por aquí entonces creo que esto que vamos a homologar va a servir también para que delincuentes no de todo tipo desde un marero hasta un funcionario corrupto no ocupen la extensa frontera que tenemos para huir sino que más bien vamos a hacer un solo una sola agarrada en todos lados así que van a tener que huir por el mar o van a tener que hacer alguna otra cosa porque tanto Guatemala va a colaborar con nuestros perseguidos como nosotros vamos a colaborar con los que persigue a Guatemala a continuación William Aguilar de Canal 21 Buenas tardes a los dos mandatarios Presidente Bukele conocer su valoración sobre la petición de antejuicio que se está se realizó ya en la asamblea legislativa contra el ex presidente de la asamblea en este caso el doctor Norman Quijano cuál es su valoración de lo sucedido esta tarde y que ya el fiscal lo había anunciado en redes sociales y lo otro también es que el magistrado del tribunal supremo electoral Julio Olivo decía que algunos algunas personas pertenecientes a un partido político en este caso mencionaba nuevas ideas se están acercando a los consulados al parecer él dice que podría ser campaña adelantada su valoración sobre estos dos temas gracias gracias bien en el caso me parece correcto lo que hizo el fiscal general de la república en presentar la solicitud de antejuicio ante la asamblea legislativa de todos los casos que se están viendo en ese que se supieron luego del juicio a estas estructuras criminales que fueron centenares de pandilleros de los que estuvieron en el juicio y se condenaron centenares de ellos pues salió mucho a la luz y de todos los casos el que tiene fuero político y además el que sería si se determina así en sede judicial la cabecilla de toda la operación fue el que trató de comprar las elecciones presidenciales y entonces pues ahora le toca enfrentar la justicia hay una cosa que es bien importante y es que los diputados que ahora son los que tienen en su cancha la pelota el fiscal la mandó la pelota a la cancha de la asamblea legislativa no van a decidir si Norman Quijano es culpable o no ellos lo que van a hacer es removerle el fuero o que deberían de hacer están obligados a hacer si no pues estarían en peligro de cometer otro delito es remover el fuero que no está hecho para evadir acusaciones criminales sino que está hecho para proteger a los diputados de sus opiniones y tendencias políticas en este caso no es así estamos hablando de un acto evidentemente criminal y entonces los diputados están en la obligación de remover el fuero y luego pues en sede judicial deberá demostrarse la culpabilidad o inocencia ahora para los que hemos visto hemos estado siguiendo como ustedes el juicio anterior los videos audios testigos etcétera lo que se ha dicho también afuera en las entrevistas y todo pues creo que no nos quedaría duda sin embargo va a tener que demostrarse en sede judicial y el fiscal deberá de probarlo en en el juicio pero es importante que los diputados remuevan este fuero para que el juicio se pueda llevar y de nuevo ningún diputado puede alegar de que es decir como querer hacer un juicio paralelo en la asamblea legislativa lo que la asamblea lo único que tiene que hacer es decir bueno el fiscal tiene un caso se debe conocer en sede judicial vamos a remover el fuero para que la justicia pueda y las instituciones puedan hacer su trabajo creo que los diputados la tienen fácil no hay mucho que discutir lo que tienen que hacer es lo que la ley les mandata si no pues entonces los diputados estarían metiéndose en problemas porque estarían probablemente cometiendo otros delitos como encubrimiento cohecho etcétera al final creo que a todos ellos les conviene no ser cómplices y hacer lo que les mandata la ley y remover el fuero y lo que está solicitando el fiscal que además me pareció muy bueno ojalá y y este caso llegue a esclarecerse la realidad y que la gente que está involucrada pague como debe pagar así que yo sería un llamado a los diputados a que no vengan a cometer suicidio político que sería ocupar sus votos su capacidad aritmética o que se venga a unir de nuevo AREN y FMLN en esa alianza que tienen en el Congreso para proteger a un diputado a lo de la justicia así que le hago el llamado que no cometan suicidio político y que hagan lo que tienen que hacer y que remuevan el fuero de nuevo no están dirimiendo si es culpable o no sino que están pasándole el caso a donde tiene que deberse que es el sede judicial con el otro tema el de los consulados nosotros hemos dado instrucción hay muchos problemas históricos en los consulados nuestros consulados no han funcionado como debe hacerse con la nueva viceministra hemos estado trabajando el tema de remover a la gente que está haciendo mal los trabajos en los consulados solo en los últimos días se han removido varios consules probablemente lo hubiéramos hecho antes pero hay mil cosas que hacer ya se está haciendo y no se van a permitir ningún tipo de reuniones políticas en ningún consulado las reuniones políticas a las que todo salvadoreño tiene derecho se pueden hacer en un restaurante en un salón de un hotel pero no se pueden hacer en los consulados que están únicamente para brindarle los servicios a nuestros ciudadanos independientemente de ideologías o preferencias partidarias o que no tengan ninguna preferencia sobre todo los que tienen mucho tiempo de vivir en otros países que incluso sus preferencias ya son en otros países entonces no eso no se va a permitir que pase y si está pasando pues la persona que sea responsable va a ser destituida a su cargo por eso no puede pasar seguimos con Luis Muñoz de Canal 33 Muy buenas tardes señores presidentes en primer lugar me gustaría saber si ustedes han estipulado o se han considerado que con la eliminación de las fronteras no se estaría facilitando la migración irregular y también el tráfico ilícitos entre ellos de drogas y también en el caso de la migración irregular cómo se estaría combatiendo este fenómeno también puntualmente para el presidente Bukele me gustaría saber con relación a la situación del coronavirus que a escala global está avanzando su gobierno anunció que tiene 8.6 millones para enfrentar la situación y usted ya lo ha mencionado pero ¿qué instrucciones usted ha dado a las autoridades de salud para que puedan actuar ante este virus que está en auto? Esas son las preguntas que me gustaría ¿me entienden? La migración no la detienen los muros físicos no sé si ustedes vieron la guerra mundial Z cómo se pasan los zombies las personas desesperadas se pasan así y si no se logran pasar por arriba contratan al Chapo Guzmán y se pasan por abajo porque la gente se pasa se pasa los muros de armas no detienen la migración tampoco lo único que detiene la migración son los muros de prosperidad para nosotros en Guatemala es constitucional que un salvadoreño media vez pise el territorio guatemalteco tiene los mismos derechos que un guatemalteco igual que todos los centroamericanos no podemos impedir que un salvadoreño atraviese el territorio guatemalteco ¿qué diferencia hay que haya fronteras que no hay? ninguna la migración la vamos a parar cuando los gobiernos como en el caso de Guatemala entendamos que lo que hay que hacer es lograr el desarrollo humano si la gente tiene salud si la gente tiene seguridad si la gente tiene educación si la gente tiene vivienda y la gente tiene empleo ni locos que se van la gente se va por desesperación porque no encuentran no hemos sido capaces de generar las oportunidades en nuestros países por lo tanto el que pueda haber migración hacia el norte o a cualquier lugar habiendo fronteras o no habiendo fronteras la gente de todos modos va a buscar para nosotros como les repito no tenemos problemas en eliminar las fronteras porque usted mega vez entra a Guatemala pone un pie usted es constitucionalmente un guatemalteco así es así es nuestra constitución somos integraciones por lo tanto para nosotros el que no haya fronteras con los de Centroamérica no nos ocasiona ningún problema libre tránsito lo único que logra así es mejorar las relaciones comerciales en cuanto a que si se van a se van a mover más tráfico de droga o todo exactamente lo mismo el combate a esos ilícitos es una responsabilidad de nosotros los gobiernos y lo estamos haciendo nosotros en 15 días hemos tenido grandes logros ahorita no sé cuánto había sido pero el avión que cayó ayer no se estaban calculándose entre 1.5 y 2 toneladas de droga recuperamos y pasó por El Salvador no pasó por aire tenemos que luchar por lo que estamos viendo en el Pacífico en el Atlántico y eso tiene que ser un esfuerzo conjunto y tenemos que trabajar en conjunto pero no solo Guatemala el Salvador sino que todas las naciones desde Colombia hasta Estados Unidos tenemos que trabajar de la mano para lograr que nuestro territorio no sea paso de ilícitos como por ejemplo las drogas yo no le miro que quitando las fronteras se vaya a aumentar o se vaya a disminuir es exactamente lo mismo si no hay voluntad de los gobiernos en querer ejercer su autoridad en su territorio y no permitirles y no cederles un centímetro de su territorio a estos grupos transnacionales pues lógicamente Centroamérica no va a ser un destino buscarán otros nosotros tenemos que concentrar las fuerzas en que nuestros países no sean un destino quieren trasladar sus drogas que lo busquen en otro lado pero que no usen nuestros países en el caso de Guatemala los vamos a perseguir los vamos a enfrentar como lo estamos haciendo y vamos a tener buenos resultados pasen por donde pasen otro tema para sumarle a lo que acaba de decir el presidente en el tema de la migración realmente hay mucha en algunos casos el tema de migración no se ha manejado ante la población de una manera realista por ejemplo yo veía la vez pasada una caravana de aproximadamente 50 salvadoreños para ir a la frontera creo que 4 dólares es lo que cuesta llegar a la frontera y para pasar cualquier salvadoreño conduce llega propone y pasa inmediatamente sin ningún problema es decir no se necesita ir en caravana para cruzar esa Guatemala actualmente como dijo el presidente si va un carro por decir de 4 personas se bajan dan sus documentos les dan un papelito que dice un sellito y dice 4 y luego cruzan y ahí nadie le pregunta si en el caso le pregunta igual le puede decir voy de turista es decir no hay realmente un control solo hay un control ridículo que es el papelito y es el que vamos a quitar número 1 número 2 al igual que la constitución guatemalteca la constitución salvadoreña no solo nos obliga a promover la integración centroamericana sino que además un guatemalteco que venga al salvador solo tiene que manifestar su deseo de ser salvadoreño y tenemos que darle la ciudadanía salvadoreña por nacimiento es decir recuerden que nosotros éramos el mismo país nos dividimos por cuestiones políticas y más que todo económicas en su momento pero al final somos el mismo pueblo y nuestras constituciones ya lo dejaron previsto así cruzar de un país al otro ahorita es lo más fácil del mundo no hay ningún control lo que hay es una burocracia que es la que vamos a remover en cuanto al tráfico de drogas quiero decir y esto no es un algo que lo certificamos nosotros esto es una información del gobierno de Estados Unidos el 85% de las drogas que pasan por el territorio salvadoreño son detenidas en su camino incluso nosotros hemos salido a aguas extraterritoriales a detener droga que va camino a México luego desemboca en México para tratar de cruzarlas al mercado final que es Estados Unidos traer droga de Guatemala para El Salvador parecería un poco ridículo están yendo en el contrasentido entonces no es no tendría mucho sentido y luego lo que dice el presidente Yamate es lo correcto al final de cuentas no es en la frontera donde hemos detenido las drogas es precisamente en los lugares donde no hay fronteras o en el agua o en el aire y con una caseta que pida papelito en el paso no vamos a detener a nadie lo que estamos deteniendo es el turismo estamos deteniendo las fuentes de empleo estamos deteniendo el desarrollo económico estamos deteniendo las mercancías legales y lo que estamos haciendo es igual el narcotráfico va por el agua por el aire en puntos que igual no tienen control realmente no tiene no va a tener ninguna afectación y bueno los resultados los vamos a ver en el camino pero hay una cosa que es importante veamos a Europa por ejemplo Europa consume muchísimas más drogas que los salvadoreños o los guatemaltecos y sin embargo pasar de España a Francia o Alemania Francia a Alemania no hay ningún control la gente pasa como que estuviera pasando de San Salvador a La Libertad se pueden ir en tren se pueden ir en avión pueden ir en carro pueden ir caminando y nadie les dice nada pueden ir en bus y eso estamos hablando de economías desarrolladas países industrializados a los que nos deberíamos tratar de parecer y por qué en Europa se puede hacer y no se puede hacer en Centroamérica no tiene sentido y esto que ellos son diferentes pueblos hablan diferentes idiomas en España en Francia en Alemania en Suecia en Suiza en cada país hablan un idioma diferente en Suecia hablan sueco en Francia hablan francés y están cerca están pegados Francia pegada a España pero hablan dos idiomas diferentes son pueblos distintos con historias distintas Alemania en fin son pueblos distintos con historias distintas y sin embargo ha logrado una unión europea porque nosotros que somos el mismo pueblo que alguien dice pero les cambia el acento hombre si dentro de El Salvador nos cambia el acento ya no soy en Guatemala que es más grande también cambia el acento somos el mismo pueblo tenemos que buscar la unión eso no entonces viene alguien los negativos van a decir bueno pero eso lo que va a facilitar es el crimen no va a facilitar no es cierto si hace poco se escapó sin fluido reyes y creemos que se escapó vía Guatemala pero no se escapó en un punto ciego o porque no había control en la aduana no, él se bajó agarró su papelito y pasó a Guatemala entonces ¿de qué sirve el papelito? lo que sirve es lo que nos hubiera servido es que cuando fue de Guatemala a México lo hubieran detenido entonces va a servir más el trabajo conjunto que vamos a hacer para combatir el crimen de todos los niveles que el trabajo separado que estamos haciendo además si nos vemos en un mapa toda Centroamérica enterita incluyendo Belice y Panamá porque la antigua República Centroamericana no los incluye incluyendo Belice y Panamá es un país pequeño toda Centroamérica entonces todos los esfuerzos que hagamos para una unión centroamericana no van a aumentar la cantidad de migrantes hacia Estados Unidos las van a reducir dicho eso quiero decir que la migración a pesar que todavía es un problema muy grande y que afecta a muchas familias salvadoreñas se ha reducido un 85% a Estados Unidos entonces yo no veo cuál sería el agravamiento de la situación si ahorita para cruzar pues alguien del DUI pasa cuál sería la diferencia en que no del DUI pasa es decir es lo mismo es como que digamos de que por no tener frontera entre Sonsonate y Aguachapán entonces va a haber más migración o tráfico de drogas sería yo creo que simplemente estamos haciendo lo que se iba a haber hecho hace muchísimo tiempo y que gracias a Dios tenemos ahora dos presidentes y ojalá más presidentes en el futuro que quieran de verdad unir a Centroamérica como debe haber sido hace mucho tiempo además el sueño de Amorazán una Centroamérica unida ¿qué tan unida la vamos a llegar a ser? bueno empecemos por lo que podemos empezar que son aduanas frontera paso de personas paso de mercancías y bueno el ofrecimiento de Guatemala de tener una salida al Atlántico por medio de un puerto el ofrecimiento de tener un tren que esté conectado para mover mercancías con además libre tránsito entre Guatemala y El Salvador eso solo va a traer progracia y desarrollo incluso lo mencionaba hace un rato con el puerto en Guatemala ¿cuánto vamos a invertir nosotros en ese puerto por Dios? si es nuestra salida al Atlántico vamos a invertir muchísimo dinero ahí y eso va a generar empleo para guatemaltecos y va a desarrollar una zona que probablemente no está tan desarrollada como una vez como lo va a estar cuando le invertamos el dinero y los recursos que vamos a invertir ahí pero ¿y por qué El Salvador lo va a invertir ahí? bueno imagínense cuántos beneficios tiene El Salvador con tener una salida al Atlántico es decir todas estas cosas es un ganar-ganar para ambos países y lo que debemos de trabajar es para fomentar ese ganar-ganar para ambos países escuchamos a Linda Rivera de Tele2 buenas tardes presidente Bukele pese a que a usted anunció que las reformas al voto en el exterior no cumplen con la sentencia de la sala de lo constitucional el secretario del FMLN Oscar Ortiz ha dicho que van a buscar superar su veto esto conllevaría votos de arena lógicamente ha dicho él entonces a su criterio ¿por qué el partido que estuvo en el gobierno quiere tomar esta decisión? bien muchas gracias como se los dije en la vez en la conferencia de prensa cuando vete esa reforma la vete por inconstitucional y creo que no se necesita ser abogado ni constitucionalista ni siquiera tener una gran lectura comprensiva para saber de que lo que aprobaron los diputados es un adefenso jurídico que además es totalmente inconstitucional y no solo inconstitucional por omisión sino que además se están incumpliendo una sentencia de la sala cayendo en el delito de desobediencia o desacato la asamblea no tiene o el secretario general del FMLN no tiene la facultad para no cumplir una sentencia de la sala es decir él habrá ganado una elección interna en un partido casi extinto y pues tendrá derecho a dar su opinión pero él no tiene la facultad legal para no cumplir una sentencia de la sala o ordenarle a sus diputados que no cumplan una sentencia de la sala si lo hace él también está cayendo en un delito o está fomentando que sus diputados caigan en un delito lo otro es que si bueno no sé si ARENA se va a unir a esta petición del secretario general del FMLN que le está pidiendo a sus diputados que cometan un delito y luego los de ARENA también van a seguir la petición del secretario general del FMLN de que por favor cometan el delito con ellos ellos tienen que aprobar el voto en el exterior eso es no es porque lo diga yo o porque así debería de ser sino porque es una orden es una sentencia que debe de cumplirse de la sala de lo constitucional y no tienen otra salida más que aprobar el voto en el exterior tanto para alcaldes como para diputados y los derechos para el sufragio pasivo y activo sin obstáculos innecesarios para realizarlo esa es la única salida que tienen los diputados entonces ellos lo que deben de estar haciendo ahorita aparte de quitándole el fuero a Norman Quijano es reunirse hacer un nuevo decreto no esperar a que a que llegue bueno ya llegó pues no esperar a discutir mi decreto vetado conseguir los votos superar el veto enviarlo a la sala a lo constitucional porque ya que lo vete por inconstitucionalidad no regresa a mi despacho sino que va bueno regresa a mi despacho para que yo lo envíe de nuevo a la sala a lo constitucional para que ellos diriman si el decreto es inconstitucional o no cuando ya todos sabemos que es inconstitucional y obviamente los magistrados que están en la sala a lo constitucional y que ellos mismos emitieron la resolución de seguimiento para el cumplimiento de la sentencia pues saben que es inconstitucional ahorrémonos todo ese tiempo que vamos a decir que no tienen tiempo ahorrémonos todo ese tiempo que la asamblea legislativa emita un decreto cumpliendo la orden de la sala a lo constitucional me lo envían yo me comprometo a firmarlo ese mismo día si me lo envían a las 10 de la noche a las 11 de la noche lo sanciono y lo mando a publicar el diario oficial para que se convierta en ley de la república y se le da el derecho constitucional a nuestros hermanos en el exterior que además son los que sostienen nuestro estaba escuchando por ahí que decían es carísimo el voto de los hermanos en el exterior nos envían casi 6 mil millones de dólares al año casi 6 mil millones de dólares se lo envían a la mayoría de familias más necesitadas de nuestro país y nosotros todavía le estamos queriendo pasar la factura de cuánto va a costar el voto en el exterior a mí me parece que el cinismo ya llegó al rebalse en los diputados y pues la gente esperaría yo de verdad les aconsejo dejen de es decir no comentan se suicidan y se sobre suicidan es decir que no comentan tantas falacias en el caso del desafuero pero que hagan su proceso y que lo desafueren al diputado para que pueda enfrentar su proceso judicial como mandata a la ley y que cumplan la sentencia de la sala que no está en decisión de ellos o si ellos tienen ganas o si logran juntar los votos es una orden ellos tienen que cumplirlo si no van a caer en el delito de desobediencia tienen que cumplir la orden de la sala constitucional y aprobar la ley para que los salvadoreños en el exterior puedan votar en todas sus facetas y sin obstáculos innecesarios en el momento que me pasa en esa ley yo la voy a firmar tratar de superar el veto no solo es ser parte de un delito sino que además va a ser totalmente no siquiera va a tener los frutos que ellos buscan que es bloquear el voto de subvención en el exterior porque la sala de lo constitucional va a terminar ordenándoles que hagan el decreto les va a dar un plazo más corto y lo único que van a hacer es hacer más corto el tiempo que va a tener el tribunal de su forma electoral para aplicarlo así que yo lo que haría el llamado a la asamblea es que no sigan instrucciones el poder para instruirles sino que sigan la orden de alguien que si tiene el poder para ordenarles que es la sala de lo constitucional cumplan con su mandato de ley envíen un decreto que cumpla esa sentencia aquí a casa presidencial yo lo firmaré de inmediato y su facto lo mandamos a publicar al diario oficial y nos podemos poner a trabajar en hacerlo realidad la última pregunta a cargo de Silvia Hernández de El Noticiero Buenas tardes presidentes tal vez la situación de las tres becarias salvadoreñas que se encuentran en el epicentro del virus en China eso por una parte y la otra la iglesia católica a través del alzobispo de San Salvador José Luis Escobar mostró su preocupación ante las reformas que hizo la asamblea sobre la ley del voto en el exterior y ha respaldado su voto al respecto su veto al respecto ¿qué opina de este respaldo y cómo visualiza el escenario en el congreso salvadoreño ante una posible superación del veto o una nueva reforma que sí permite el sufragio por alcaldes por parte de la diáspora? Bien, muchas gracias todos nuestros becarios están bien incluso hemos estado en contacto con ellos directamente a través de Cancillería y también con el gobierno chino todos nuestros becarios están bien están sanos no hay nadie que tenga ni siquiera sospecha de contagio y se están tomando las medidas para que no vaya a contagiarse ningún salvadoreño si hay salvadoreños tres en el epicentro en Wuhan pero no están no están estamos monitoreando los 100% y no hay nadie ni siquiera con sospecha de tener la enfermedad mucho menos un caso confirmado y vamos a trabajar para mantenerlo así hacer todo lo humanamente posible para que eso sí sea es relativamente fácil no contagiarse si se toman las medidas así que nosotros estamos tomando esas medidas para que no haya ningún contagio ningún salvadoreño fuera de El Salvador y ya mencionamos las de que no ingrese el virus al país la otra así como el caso del arzobispo bueno agradecerle al arzobispo por su espaldarazo pero creo más bien que es un espaldarazo que él está dando no tanto a mi persona sino más bien a nuestra diáspora y él al igual que yo y al igual que cualquier salvadoreño estoy seguro que al igual que la mayoría de ustedes pueden leer la sentencia de la sala y pueden leer el decreto legislativo y pueden leer el veto el veto presidencial y se podrán dar cuenta que quienes no quieren cumplir con la constitución y con el mandato de la sala son los diputados y que nosotros lo que hicimos fue vetar ese defenso jurídico el mismo arzobispo nos ha felicitado por el veto y no es el único la mayoría de sectores sociales la misma población la diáspora en sí ha aplaudido el veto y ha pedido a la asamblea legislativa que aprueben un nuevo decreto que respete los derechos de nuestras hermanas en el exterior presidente Yamate y buenas tardes usted mencionaba que el plan de seguridad no es necesariamente un calco del plan de El Salvador sin embargo en octubre su gabinete de seguridad sí estuvo presente aquí en El Salvador y el mayor Díaz que entiendo va a ser un es un miembro de su gabinete mencionaba que básicamente es un calco que sí es exactamente lo mismo y que ellos incluso decían son de broma que habían enviado quizás espías aquí a ver el plan que dicho sea de paso pues no es tan público aquí en El Salvador entonces me gustaría saber uno si es un calco o no y dos si es un calco parcial ¿qué fue lo que retomó? y para el presidente Bukele me gustaría saber sobre las CICIES ¿por qué no respondió señor presidente la carta del 4 de noviembre en la que la ONU pues le hacía la oferta de unas CICIES tipo Guatemala la CICIES completo y también una oferta pues un poco más un 50% de eso que sería la cooperación tradicional pero usted parece que no ha respondido o el gobierno no ha respondido quisiera saber por qué y sobre el tema del antejuicio contra el diputado Quijano me gustaría saber usted ha pedido pues que se haga un un trámite expedito básicamente en la asamblea que se retire el el fuero al al diputado básicamente alentando la investigación contra este tipo de políticos que han sostenido este tipo de encuentros con los pandilleros mi pregunta es si usted alentaría de igual manera que se investigue a otros como el alcalde Mason que según videos pues también se reunió con pandillas y que lo negaron en su momento igual que el diputado Quijano y si eso incluye si en su exhortación a que se investigue pues si usted incluiría a gente del gobierno actual que es el señor Carlos Marroquín me parece el que trabajó en la alcaldía de San Salvador bueno yo creo que hay algo bien importante perdón la primera pregunta para el presidente muy rápido en octubre venimos si pero no solo viene el equipo de seguridad hemos ampliado muchísimo la comunicación entre el gobierno entrante en ese entonces de Guatemala y el gobierno de San Salvador en muchos aspectos hoy estamos aterrizando cosas que hablamos desde el mes de septiembre o sea no solo es el tema de seguridad uno dos no es un copy paste ni es un plan del Salvador a la torte lo que es simple y sencillamente un control territorial que nosotros estamos haciendo basados en una premisa que no existía en Guatemala una colaboración efectiva entre por ejemplo el ministerio público y las fuerzas de seguridad nosotros ¿qué hicimos? nosotros sentamos al ministerio público y les dijimos hagamos cosas que nadie se ha atrevido a hacer estamos tomando una serie de medidas que incluso alcanzan a empresas telefónicas para poder reducir al mínimo las extorsiones estamos tomando medidas que vienen de la propia del propio conocimiento del ministerio público en donde tenemos y hemos logrado obtener información valiosísima no sólo la que ya estaba en el ministerio público sino por ejemplo a través de los teléfonos 110 y 1574 hemos recibido por ejemplo en el primer decreto que pusimos en los municipios de Misco de prevención que pusimos en Misco y San Juan Zacatepeque de 70 de un aproximado de 70 denuncias diarias de extorsión pasamos a más de 1300 en tres días ¿por qué? porque la gente vio una reacción del estado ¿qué nos permitió eso? pues nos principió tener información que hemos procesado con el ministerio público que es la que nos está sirviendo para ir desbaratando más cosas en el último operativo en el municipio de Villanueva de viernes a domingo nuestro objetivo eran 16 personas localizar 16 personas y lo con órdenes de captura y jalamos a las 16 logramos no se nos escapó ni uno y aquí le pegamos a las estructuras que estaban manteniendo a las clicas a través básicamente de mujeres en muchos de los casos porque los 25 detenidos al final de cuentas que llevábamos hasta ayer a mediodía que se habrá incrementado tal vez unos cuantos hoy 14 eran mujeres y 11 eran eran hombres y de las 14 mujeres eran todas cobradoras ¿por qué? porque la información que teníamos nos estaba haciendo tuvimos el producto de la información que nos dieron en Misco la gente logramos agarrar al FAPT uno de los cabecillas principales de la Mara 18 o de la Pandilla 18 y lo logramos cabal agarrar en el municipio de Amatitlán cuando estaba preparando sus bártulos para irse al día siguiente a México ¿qué logramos con eso? logramos capturarlo que era como le digo uno de los principales cabecillas que nos quedaban fuera de la Pandilla 18 pero también agarramos la información y hoy en el estado de prevención de Vía Nueva conseguimos armas largas fusiles conseguimos granadas conseguimos dinero conseguimos muchas de las cosas que relacionaban al FAPT con el tema de sus de sus gentes en Vía Nueva ese no necesariamente discúlpeme que le diga no es el mismo que El Salvador pero si hay algo que tenemos que reconocer es que el éxito que se tuvo en El Salvador nos motivó a nosotros a principiar a plantear recuperación y control de una manera que podamos nosotros valernos con un trabajo que no existía en el país de hecho lo que había avanzado las extorsiones hoy las vemos disminuidas y esperaríamos que se vayan disminuyendo poco a poco junto al igual con los asesinatos para que podamos tener una sociedad mucho menos violenta pero para que al final el objetivo no es eliminar a todos los mareros someterlos a todos los mareros a la cárcel porque nosotros necesitamos esa inversión nosotros necesitamos generar paz y estabilidad para que haya inversión en el país la inversión nos trae empleo el empleo nos trae más seguridad porque va a haber menos gente pensando en hacer cosas anómalas nosotros estamos escogiendo y principiamos los municipios más violentos del país y hemos logrado yo ayer tuve la oportunidad de caminar en las calles del mezquital cosa que no se había visto un presidente caminando en un lugar donde hace unas semanas la misma gente ahí no se atreía a estar y yo anduve caminando sin chalecos blindados ni nada caminando en las calles en una demostración de que estamos recuperando el control y lo vamos a seguir haciendo y aquí es algo que vale la pena reconocerle públicamente al presidente Bukele el que nos haya permitido a nosotros venir a sondear como lo estaban haciendo permitirnos a nosotros conocer para poder algo que nosotros estamos insistiendo homologuemos las acciones entre los países homologuemos los códigos penales homologuemos las penas de prisión para que podamos tener muchos mejores ser mucho más efectivos y que las personas no se nos brinquen de un país a otro porque es más sale más barato ir a cometer un delito en uno que ir a cometerlo en el otro sino que al contrario que el salgo igual de caro que sepa que van a enfrentarse a la justicia de cualquier manera eso nosotros lo aprendimos aquí agradecemos al presidente Bukele y si el mayor Díaz es asesor nacional de seguridad mío pero quiere que le diga una cosa el plan recuperación y control lo elabore yo y yo le dije le di las instrucciones al ministro de gobernación y al ministro de la defensa sobre cómo teníamos que actuar y fue un plan que elabore este servidor con dos o tres personas que no lo conocía nadie cuando lo implementamos lo sacamos de una sola vez y está dando resultados y no es porque yo soy un experto en seguridad algo sabo dicen ahí en Guatemala de seguridad y vamos a seguir trabajando fuertemente en que esa seguridad esté de este lado de la frontera de ustedes para que podamos evitar ese trasiego que hemos visto de mareros que producto de los esfuerzos que han hecho aquí se nos han ido a refugiar allá hoy vamos a alcanzarlos y como se lo dije un día al presidente Bukele prepárense porque se los van a mandar de vuelta bien en el tema de las ICIAS se ha avanzado bastante yo creo que hemos tenido varias reuniones de hecho con Naciones Unidas incluso me reuní con el secretario Gutiérrez secretario general de las Naciones Unidas ellos nos han ofrecido su apoyo hemos estado reuniendo con ellos sin embargo hemos trabajado más rápido con la ayuda de la OEA siempre está abierto el ofrecimiento de las Naciones Unidas para apoyarnos y por supuesto que lo vamos a tomar ya mi correspondencia específica con las Naciones Unidas no es un tema no es un tema público ahora en el caso del del fuero del diputado Norman Quijano es el único caso de todo lo que se puede mencionar y que hemos tenido muchos envideos etcétera es el único caso que tiene fuero es decir por supuesto que el fiscal puede investigar mejor dicho debe investigar a todos todas las personas que tengan indicios de reuniones con pandillas sobre todo si son funcionarios públicos eso es algo que el fiscal debe hacer en el caso especial de Norman Quijano él está protegido por el fuero que tiene como diputado y es por eso que él está haciendo una solicitud de que le quiten un antejuicio le remuevan el fuero y yo estoy llamado precisamente a que se le remueva el fuero y que enfrenten en sede judicial las acusaciones si él demuestra que es inocente a mí me parecería raro pero bueno las instituciones tendrán que hacer el trabajo lo que no se puede es protegerlo con un fuero de un acto de un posible acto criminal eso no se puede hacer lo que sí se puede hacer es quitarle el fuero y él pues tendrá su oportunidad para defenderse en los otros casos que tú mencionaste evidentemente si hay pruebas pues que se investigue igual ahí ni siquiera tienen el freno de un fuero constitucional sino que el fiscal puede actuar inmediatamente en cualquiera de los casos ahora una cosa es cuando hay pruebas y otra cosa es que un panfleto digital diga algo yo puedo decir ahorita por ejemplo que tú sos un delincuente pero no necesariamente es verdad tendría que mostrar alguna prueba de que efectivamente sos un delincuente o no y tú me dirías bueno incluso me podrías demandar a mí porque se estoy difamando al decirte que sos un delincuente igual si hay pruebas hombre que enjuicen a todos los que tengan que enjuiciar y si no hay pruebas pues que las busquen y con esas pruebas pues que se enjuicen a todos los que se tengan que enjuiciar creo que es importante el paso que se ha dado hoy de solicitar el antejuicio por dos razones primero porque es el único caso de todos los que se pueden mencionar incluso algunos tenían fuero antes caso de ministros etcétera pero ya no lo tienen es el único caso el caso de el diputado Quijano que tiene fuero y es el único caso en el que la asamblea tiene algo que ver por eso es llamado a la asamblea en el caso de Norman Quijano y por eso la petición de fiscal en el caso de Norman Quijano la asamblea no tiene nada que ver en ninguno de los otros casos eso lo tendrá que ver el fiscal y el órgano judicial ahora lo otro que lo hace relevante es porque de toda la estructura de este en el caso de Arena porque también sabemos que había una estructura en el caso del FMLN quien era el principal beneficiado de comprar una elección era el candidato presidencial y normalmente generalmente en nuestros países se agarra al que roba la gallina pero no se agarra al que quiere robarse una elección yo creo que es importante que se agarre al cabecía principalmente pero también a los demás pero lo más importante es el cabecía y en este caso el supuesto cabecía tiene fuero legislativo así que es la obligación de la asamblea remover el fuero para que para que se dirima si es culpable o inocente y él tendrá tendrá toda la oportunidad de aprobar su inocencia en sede judicial como debe de ser muchísimas gracias señores de la prensa gracias por esta importante cobertura por favor permanecer en sus lugares ya que vamos a presenciar en este momento el retiro de los excelentísimos señores presidentes por su presencia y atención buenas tardes a todos amables televidentes de canal de gobierno de guatemala hemos concluido esta rueda periodística luego que los presidentes de guatemala alejandro llamatey del salvador nayib bukele firmaran y anunciaran